Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y bienvenidos a lo que va a ser el cuarto capítulo de la serie que estamos haciendo con Unionistas de Salamanca en el Football Manager 2022 una partida que la verdad le tenía muchas ganas como ya os dije en capítulos anteriores y no me está defraudando porque lo que llevo jugado me está enganchando bastante y si es verdad que como vimos en capítulos anteriores empezamos la temporada un poco regular pero bueno a partir de esos cambios de roles que hicimos y unos pequeños retoques tácticos pues parece que el equipo se está encontrando más seguro y bueno estamos haciéndolo bien yo estoy bastante contento con este inicio de temporada y bueno veo que el equipo poquito a poquito va dando mejor rendimiento así que yo estoy contento y vosotros vais a ver los avances que hemos ido haciendo y bueno pues tenemos nueva jornada de liga en este caso si no me equivoco es la décimo tercera jornada en la cual vamos a jugar en casa contra el filial del Atleti de Bilbao o sea el Bilbao Atleti un equipo que tiene buenos jugadores porque si nos vamos a la plantilla pues bueno vemos que en portería tiene un jugador como Aguirre Zabala que en la realidad ya ha debutado en primera división con el primer equipo luego en defensa tiene algún jugador como Paredes está jugando también Inigo Leque no sé si es que le habrán bajado al filial o habrá tenido alguna lesión con el primer equipo y mientras se recupera está jugando con el Bilbao Atleti pero bueno Inigo Leque un jugador que tiene experiencia en primera luego también Álvaro Núñez es un buen jugador Miquel Valenciaga también está jugando un veterano jugador yo me imagino que tanto Leque como Valenciaga serán jugadores que habrán tenido lesión y estarán jugando en el Bilbao Atleti para coger forma porque bajarlos al Bilbao Atleti del primer equipo me extraña un poquito más luego tiene un centrocampista como Josep Diarra que la verdad es un jugador bastante físico y bueno pues yo creo que uno de sus mejores jugadores es Nico Serrano así que bueno hay que tener en cuenta a este rival ya que el Atleti es un equipo que suele cuidar bastante bien la cantera y este equipo nos va a poner las cosas complicadas porque en estos momentos el Bilbao Atleti está noveno con 18 puntos nosotros estamos décimo segundos con 14 puntos si les ganaríamos nos acercaríamos bastante a ellos pero bueno yo estoy contento llevamos 12 jornada estamos un poquito más abajo de mitad de tabla sacándole 4 puntitos al primer equipo que desciende así que no está nada mal la cosa vamos a ver cómo nos ha ido desde el último partido que jugamos nos quedamos en el partido contra el Depor que perdimos 1-0 en Riazor aunque como visteis el equipo hizo bastante buen partido logramos aguantar bastante bien al Depor pero bueno con un gol desde fuera del área nos marcaron y se llevaron los 3 puntos de Riazor luego en el siguiente partido recibíamos en casa al Sanse conseguimos una muy buena victoria nos pusimos por delante con un gol de Pablo Espina en el minuto 33 después Pablo Espina en el minuto 45 fallaría un penalti que lo lanzaría al larguero y en el rechace Raico conseguía marcar el 2-0 a las puertas de llegar al descanso pero bueno en el tiempo de descuento de la primera parte logró recortar el Sanse distancias marcando el 2-1 por medio de Fer Ruiz y el último gol también vino de penalti en esta ocasión lo tiró Berto en el minuto 79 lo metió y nos daba el 3-1 definitivo que nos hacía llevarnos 3 puntos bastante importantes en casa siguiente partido teníamos partido en casa contra el Rayo Majadahonda aquí nos dejamos 2 puntos y bueno la verdad es que nos pusimos por delante muy prontito ya que en el minuto 4 marcó Pablo Espina el 1-0 luego el Rayo Majadahonda nos logró empatar a 1 en el minuto 21 por medio de Néstor Albiach y luego marcaron en el minuto 66 lo que sería el 1-2 y proporcionaría que el Rayo Majadahonda se pusiera por delante en el marcador pero en el 69 y de penalti marcado por Pablo Espina que en la jornada anterior había fallado un penalti pues esta vez lo metió y marcamos el empate a 2 definitivo para llevarnos un puntito que bueno como os he dicho perdimos 2 puntos pero por lo menos conseguimos ganar un empate que muchas veces se suele decir que cuando no consigues ganar por lo menos no pierdas y bueno pues luego el último partido un partido complicado ya que jugábamos en la planilla contra el Calahorra un Calahorra que está haciendo buena temporada y si no me equivoco ahora está en puestos de en puestos de playoff o cerquita de los puestos de playoff y bueno pues fue un partido no malo por nuestra parte pero sí que tuvimos poquitas ocasiones y bueno el Calahorra más o menos las ocasiones que tuvo las metió metieron el 1-0 por medio de David Grande en el minuto 35 el 2-0 también del mismo hombre David Grande en el minuto 66 y el 3-0 definitivo lo metió Mario Gómez en el minuto 77 así que bueno una derrota que antes del partido podíamos presagiar que podía pasar esto porque íbamos a un campo complicado y ante un equipo que está muy bien que está muy bien en Liga y bueno pues ahora nos toca jugar como os he dicho contra el Bilbao Atleti que veremos el partido completo pero antes de eso vamos a ver un poquito cuáles son los números del equipo en lo que llevamos de temporada pues bueno si nos vamos a estadísticas de equipo pues vemos que en Liga llevamos 12 partidos disputados hemos marcado 13 goles somos el séptimo peor equipo en cuanto a goles marcados y hemos encajado 14 goles somos el séptimo mejor equipo en cuanto a goles encajados luego hemos recibido 10 tarjetas amarillas no hemos recibido ninguna roja y bueno la asistencia media al Reina Sofía es de 2.978 espectadores y luego en cuanto a estadísticas de jugadores pues vemos que nuestro máximo goleador es Pablo Espina con 5 goles la media más alta Manu Sánchez con un 7,18 máximo asistente Pitú Doncelcord 3 asistencias luego el mejor en pases completado Ramiro con un 95% y luego bueno más premios al jugador bastantes jugadores más tarjetas amarillas Ramiro y José Salinas que llevan dos tarjetas cada uno y bueno pues luego en cuanto a tarjetas rojas pues como no llevamos ninguna pues no hay ningún no hay ningún jugador y luego iba a haber una cosa en plantilla así los jugadores que mejor nos están rindiendo pues son el que mejor nos está rindiendo es Manu Sánchez y luego también nos está rindiendo muy bien Florentin Boch Pablo Espina y Antonio Marín serían los cuatro mejores jugadores que están rindiendo actualmente sí que le estoy dando en los últimos partidos un poquito más de protagonismo a Salva porque viene de una lesión y quiero que empiece a coger ritmo de partido y para ver también la diferencia que hay entre Boch y Salva y hacerme una idea de quién puede llegar a ser el portero titular durante la temporada del del unionistas y bueno pues luego en la realidad el unionista ha jugado Copa del Rey pero parece que aquí no vamos a jugar Copa del Rey porque estamos ya a 21 de noviembre y todavía no nos ha salido ni sorteo ni nada y aquí solo nos pone que vamos a jugar la la primera RFF la primera federación como le llamo yo en el en el grupo A así que bueno Copa por lo que se ve no jugaremos y bueno pues ahora sí vamos a ir lo primero a ver algunos partidos que se pueden dar aunque bueno vamos a hacer la la reunión táctica perdón vale instrucciones al rival Cauta voy a empezar en equilibrada pero luego me suele gustar ponerla en positiva porque creo que crea más ocasiones el equipo si la pongo en equilibrada veo que nos cuesta un poquito llegar 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 arriba y lo demás nada vale selección de equipo no sé si jugar con la 4-3-3 o jugar con la 4-2-3-1 jugamos en casa vamos a jugar con la 4-2-3-1 y donde está vale el Tornesprall no lo puedo poner porque si me voy aquí vale me voy a plantilla puedo ir a plantilla esperar un segundo a ver si puedo ir a plantilla vale plantilla Tornesprall donde estás Tornesprall vale aquí tenemos superó las pruebas físicas pero estaba con estaba con COVID a ver centro médico lesiones actuales ah vale ya no está vale historial de lesiones Tornesprall ves veis Tornesprall coronavirus tres semanas ha estado tres semanas con coronavirus la primera vez que me sale lo del COVID en este Football Manager he hablado con alguna otra gente y de los conocidos a nadie todavía le ha salido el coronavirus sí que me han dicho que le han salido infecciones virales o algo así pero coronavirus como tal no y menú coronavirus que ha tenido que tres semanas de coronavirus ha tirado el tío así que en principio no lo voy a poner lo voy a aguantar un poquito y vale voy a poner a espina de media punta por el centro y creo que lo demás se va a quedar así vamos a seguir confiando en Salva a ver qué tal lo puede hacer y por lo demás creo que no tengo nada más que cambiar para el partido vale no nada más que cambiar y bueno pues vamos a salir con Salva en portería defensa para Manu Sánchez Ramiro Román y Salinas doble pivote con Edu Cortina y Mandy línea de tres con Raiko por la derecha Doncel por la izquierda y Espina en el centro y arriba vamos a jugar con vamos a jugar con Berto o sea que si voy a meter a Tounali en la convocatoria y vamos a dejar a Héctor Nesplar en casa que se recupere del todo del coronavirus que no quiero que nos haga una epidemia en el vestuario y luego nos cojan todos coronavirus y bueno pues el Atleti va a jugar con Aguirre Zabala en portería Leque Paredes Hasso y Cortázar Prados Víctor Miquel Goti Guruceta John Cabo y Ewan ese es el equipo que va a sacar el Bilbao Atleti vale le vamos a decir que quiero que hoy me impresionéis y como siempre cerrar puños y línea por línea confío en vosotros que esto suele dar bastante bastante motivación al equipo vale viste de verde pistacho el Atleti nosotros de blanco y negro la primera equipación al jugar en casa le vamos a animar un poquito desde el principio al equipo y a ver que tal resultado podemos conseguir contra el Bilbao Atleti cuidado primera ocasión ojo vale 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 disparo se va afuera va a ser un partido complicadito también porque el Bilbao Atleti tiene buen equipo y no ha empezado nada mal la nada mal la liga ahí vemos ahí vemos que de momento están teniendo ellos la posesión y a ver si logramos crearles un poquito de un poco de peligro para meterles el miedo en el en el cuerpo cuidado balón para Gruceta saca el centro remate de Wan por la velocidad que ha sacado el balón ha rematado con el pie como haya rematado con la cabeza vamos tiene un cabezón de mil pares de cojones bueno minuto 17 de momento empate a cero córner para el Bilbao Atleti uy y lo hemos sacado de debajo de los palos ese jugador que hemos puesto en el segundo palo nos ha salvado del del 0-1 Manu Sánchez ha sido en concreto porque ese balón se iba para dentro ese balón se iba dentro no estamos teniendo ocasiones nuevo córner para el Atleti despejamos venga Raiko conduce Raiko a ver que haces buen cambio de sentido para Doncel Doncel el disparo de Doncel muy flojito muy flojito el portero el disparo de Doncel bueno cuidado falta capital penalti penalti a favor del Atleti increíble vale lo paramos y el rechace al palo se ha dormido salva y menos mal que el rechace ha ido al palo iba al medio la deja ahí muerta pues nos hemos salvado yo la verdad es que no he visto penalti ahí no sé donde ha podido haber penalti vamos a pedir un poquito más al equipo porque no estamos haciendo gran cosa bueno pues muy bien salva parando el penalti aunque esos penaltis hay que despejarlos para el lado y no dejarlos muertos ha muerto ahí porque ha llegado el delantero suyo y no lo ha metido de de puro milagro venga buen balón Raiko ahí rezaba la córner venga la primera un poquito clara nada va a ver como tenemos vale extendidas vaya córner más chapucero que hemos sacado aquí vemos la ocasión anterior buen pase de doncel Raiko era bueno un poquito flojo el disparo pero buena parada de Aguirre Zabala que es un es un buen portero como ya os he dicho en la realidad ya ha jugado unos cuantos partidos con el con el Atleti en primera así que bueno pues llegamos al descanso nueve disparos para el Bilbao Atleti cuatro para nosotros a puerta tres nosotros uno ellos y bueno posesión para ellos 57 43 pero bueno un empate a cero no está no está mal no voy a hacer cambios porque no hay ningún jugador lesionado ya los haremos más adelante en la segunda parte vale vamos a comenzar el segundo tiempo les voy a decir les vamos a darle enfoque y venga primera jugada saque de banda a nuestro favor a ver si creamos algo de peligro porque no estamos creando nada de peligro venga saque de banda la metemos en el área despeja la defensa Román Espina vamos Espina gol vamos bien 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 Espina bien eh menos mal que tenemos a Espina porque como tendríamos que vivir de los goles que que mete el otro delantero no me acuerdo si es de la mata o de la Navas o algo así pues iríamos en puesto desde descenso minuto 67 cuidado balón al área del Bilbao Atleti vale 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 vamos a hacer algún cambio vale tienen tarjeta amarilla los dos centrocampistas José Salinas está muy cansado lo voy a cambiar por Borja Herrera Edu Cortina y Mandy a ver Paco Curro centrocampista o pivote organizador vale segundo a ver Edu Cortina 6.60 Mandy 6.80 esto lo vamos a cambiar por Edu Cortina y luego Raico vamos a cambiar por Íñigo Muñoz venga triple cambio minuto 68 seguimos 1-0 por delante con ese gol de Pablo Espina venga bien Espina controla va a sacar el centro nada cuidado cuidado esa pérdida Edu vale bien bien cortado Ramiro bien cortado Manu Sánchez mal disparo de Manu Sánchez hace dos cambios también el Bilbao Atleti minuto 75 voy a hacer una cosa porque veo que se me está cayendo el equipo en cuanto a físico así que vamos a bajar la presión y vamos a echar un poquito más atrás al equipo hay algún cambio podemos hacerte nos quedan dos cambios todavía a ver qué cambio puedo hacer voy a meter a Dani Pereiro que no está jugando mucho y lo voy a meter por Ramiro y el otro mira Carlos de la Nava pero es que no quiero sacarlo porque no me está haciendo nada pero es que Berto tampoco me está haciendo nada vale voy a poner a Pablo Espina de delantero y voy a sacar a Cris Montes de de media punta por el centro y gastamos los los cambios queda un cuarto Dora más o menos a ver si aguantamos o logramos meter un golito más cuidado cuidado al larguero cuidado vaya disparo que se ha sacado el jugador del Bilbao Atleti y menos mal que ha pegado en el larguero porque porque eso era imparable para Salva eso si no va en el larguero hubiera sido el empate a uno cuidado cuidado nos gana la espalda Tascón gol gol del Bilbao Atleti empate a uno en el minuto 82 hay balón en largo nos gana en la espalda y luego define muy bien empate a uno vale vamos a cambiar vamos a intentar ir a por el partido Paco Curro puede jugar aquí ¿no? vale sí vale lo vamos a poner aquí ostris que voy a poner a Pablo Espina aquí voy a poner a Doncel por aquí aunque no es delantero vamos a poner de falso nueve joder perdonar vamos a ponerlo de falso nueve en apoyo y Chris Montes no está para jugar ahí y Muñoz tampoco pero de todas formas vamos a poner a a Muñoz yo que sé lo puedo poner de en contra campista recuperador por lo menos intentar con dos delanteros a ver si si conseguimos hacer el segundo venga va que pérdida más tonta lo que sí quiero hacer una cosa vamos a presionar arriba con la línea de presión mucho más alta y hacer centros rápidos y ser más expresivos venga cuidado siguiero cuidado cuidado el disparo buena mano de salva que evita el segundo del Bilbao Aleti están yendo por el partido venga va vamos vamos a ver si salimos Doncel buen balón para Espina bien Espina vale bien vaya error en el pase no podemos errar en esos pases hemos hecho un disparo que apenas lo hemos visto pero a las manos de Aguirre Zabala cuidado 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 nos gana en la espalda bien salva bien salva bien salva menos mal que ha tirado al cuerpo menos mal que ha tirado al cuerpo pero es que estamos regalando el balón estamos regalando el balón córner córner minuto 88 está el equipo bastante cansado vale venga remate de cabeza fuera a ver si por lo menos aguantamos es que mira vaya regalada de balón que nos ha podido costar un gol estamos en el 90 añadido 4 cuidado al centro vale vale venga bien pero no hay nadie ahí para coger ese balón cuidado al centro vale bien minuto 90 va muy lento esto vale están mejores jugadas extendidas menos mal que ha rematado mal y porque le ha molestado nuestro defensa vea minuto 94 a ver si nos dejaría la última pero que sea con jugadas vaya pase más malo bueno final del partido empate a uno más posesión para el Bilbao Aleti 10 disparos más que nosotros han hecho 22 nosotros 12 los mismos disparos a puerta sí que ellos según el XG hubieran merecido más goles pero bueno no ha sido un buen partido por nuestra parte sobre todo la primera parte han estado ellos mejor en la segunda parte al principio hemos empezado nosotros mejor que ha sido cuando nos hemos adelantado en el marcador pero luego en el tramo final ellos han sido mejores nos han empatado incluso nos han podido nos han podido rematar rematar el el partido pero bueno conseguimos un empate a uno que no está nada mal la verdad por lo menos como dijimos antes si no puedes ganar no pierdas vale resultados que se han dado Tudelano 1 Badajoz 0 ha ganado el Tudelano que sale de puestos de descenso la cultural y el talaverán empatado y el empate y el empate nuestro vale faltan por jugar Sociedad Deportiva Logroñés y Zamora la jornada 13 para ver cómo quedamos al final vale voy a enviar al segundo porque quiero ver a ver los resultados a ver si nos salen los resultados de la jornada y vemos en qué posición quedamos al final de esta decimotercera jornada vale aquí tenemos los resultados definitivos Tudelano 1 Badajoz 0 Cultural Leonesa 1 Talavera 1 Unionistas 1 Bilbao Atleti 1 Rayo Majadahonda 0 Dux 1 ha ganado el Dux en el 94 Depor 1 Ferrol 1 ha empatado el Depor Real Union 2 Unión Deportiva Logroñés 1 el Real Union ha ganado que es nuestro siguiente rival y es tercero va a tercero o sea va a ser otro otro rival complicado el Racing le ha ganado 0-3 al Zamora que se pone colista al Zamora y el Calahorra le ha ganado 2-1 al Valladolid o sea al final de la decimotercera jornada quedamos decimosegundos con 15 puntos seguimos a 4 puntos del primero que descendería que en este caso es el es el Tudelano así que bueno empate a 1 contra el Bilbao Atleti siguiente partido partido complicado contra el contra el Real Union luego tenemos Unión Deportiva Logroñés Valladolid Ferrol Dux Inter Extremadura Talavera y Racing de aquí no sé qué de aquí no sé qué partido traeré ya me lo pensaré porque ya el partido contra el Racing es el último partido de la primera vuelta si no me si no me equivoco pero bueno veremos a ver el partido que el partido que traemos en el en el siguiente capítulo así que nada aquí vamos a dar por finalizado este capítulo espero que os haya gustado si os ha gustado no os olvidéis de dejar un like suscribiros si no estáis suscritos aún no os olvidéis de activar la campanita recordaros también que hacemos que tenemos canal de Twitch donde hacemos directos de lunes a viernes que solemos empezar entre las cuatro y media y las cinco de la tarde así que si me queréis seguir por Twitch o pasaros por algún directo tenéis el enlace en la descripción del vídeo donde también tenéis mis redes sociales por si me queréis seguir y algún link que otro por si le queréis echar un vistazo y algo de lo que hay os puede llegar a interesar así que nada yo por hoy me despido nos vemos en un próximo vídeo chao